El parque del amor, como muchos le conocen, se ha llenado este domingo de jóvenes espirituanos y también de los vecinos de acá de la comunidad para juntos decir una vez más no al bloqueo, el bloqueo es cruel, elimina el bloqueo, el bloqueo es real y afecta en todos los sectores de nuestra vida, aquí estamos reunidos estudiantes de distintas enseñanzas y carreras estudiantes universitarios, también trabajadores de los distintos sectores de la economía y la sociedad espirituana al mismo tiempo están sucediendo otras actividades a nivel nacional en el caso de nuestra provincia, el ascenso a Caballete de Casa lo más alto del lomerío fomentense espirituano, donde el Che tuvo su comandancia del frente de las villas también se está exigiendo el cese del bloqueo en el caso de Cienfuegos, esos jóvenes estarán haciendo unas regatas y en el caso de Ciego de Ávila, una caravana, una bicicleta por toda la ciudad y es por eso que los jóvenes nos hemos reunido aquí en el centro de Santispíritu para juntos exigir el cese del bloqueo que en el próximo febrero ya eran 60 años desde que fue impuesto por la administración Kennedy a nuestro país y que tanto daño le ha hecho la revolución no nos permite desarrollarnos adecuadamente como todos saben es por ello que invito al vicepresidente del movimiento juvenil martiano en nuestra provincia el joven Roberto Javier que quiere referirse a todos en este sentido el país más poderoso del mundo se ha empeñado en quitarnos el sueño de una Cuba y un mundo mejores son ya 60 años de ese engendro jurídico que conocemos como bloqueo económico, comercial y financiero y que somete a esta pequeña isla a un régimen especial y único que dificulta sobremanera cualquier intento de desarrollo más allá de críticas y sistemas el bloqueo afecta al padre, a la madre, al vecino, al ser humano pues ante todo un insulto a la libertad, a los derechos humanos a la naturaleza propia del hombre que lo empuja a relacionarse y colaborar para alcanzar logros y satisfacer necesidades de afecto pero la bondad y el amor de quienes confían en esa naturaleza humana busca y encuentra maneras de manifestarse no está Cuba sola ni olvidada son muchas las muestras de cariño que nos llegan desde todas las latitudes Puentes de Amor se erige hoy como una herramienta para sensibilizar al mundo con la causa cubana y exigir el fin de esta política absurda y caprichosa y el pueblo espirituano se suma a esta jornada con el arte, con la historia y desde el barrio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!